El área de informática de nuestro Colegio de Abogados del Cusco les presentará el manual de instrucciones para el proceso de votación del referéndum 2022 modalidad virtual, para lo cual lo que tenemos que hacer es ingresar a la página web del Colegio de Abogados del Cusco. Primer paso, consultar nuestra habilidad. En este caso pondremos un colegiado que está activo y al día con sus cuotas. El mensaje le dirá que usted está activo y que el doctor puede realizar su referéndum virtual. Podemos darle a cancelar o ir al proceso de referéndum virtual. Nos manda a iniciarnos una sesión. Como nosotros no tenemos una sesión activa en nuestra página web, tenemos que proceder a registrarnos. Para lo cual, si nosotros damos en los signos de interrogación, nos dirá qué tenemos que introducir en cada uno de estos casilleros. En el primero, tenemos que introducir nuestro DNI. La colegiatura que se les ha asignado introduzca su colegiatura emitida por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En este caso es 8125, nombres. Si tienen dos, tienen que indicar los dos. Apellidos completos y el correo con el cual van a emitir su voto. Una contraseña que les indica como mínimo seis caracteres. Pasamos a registrarnos. Aquí le damos nunca. Muchas gracias por registrarte. Antes de que pueda iniciar sesión, necesita que active tu cuenta haciendo clic en el enlace de activación del correo electrónico que acabamos de enviarte. Si no ves tu correo, busca en la sección de spam o correo no deseado. Muy bien, entramos a nuestro correo. Efectivamente, Colegio de Abogados del Cusco y CAG activación de cuenta. Colegio de Abogados del Cusco, gracias por registrarse. Por favor, haga clic en el siguiente enlace para activar su cuenta. Activamos nuestra cuenta y ya estamos logueados. Wilber Torres Quispe, tu cuenta. Una vez logueado, usted podrá ingresar al área restringida del Referéndum 2022 y CAG. Para lo cual encontrará estas pestañas, que por el momento son tres. Referéndum 2022, Ministerio Público, parte 1. Referéndum 2022, Ministerio Público, parte 2. Referéndum 2022, Ministerio Público, parte 3. Empezamos por la parte 1. Aquí, como ya nos logueamos con el caja informática, se ingresará con esa cuenta. Empiezan a llenar, como siempre llena un formulario. Correo electrónico, colegiatura. Vamos a llenar, a ver, un correo electrónico. Correo electrónico, volvemos a poner Icar, arroba gmail.com. Ingresa su número de colegiatura, 8195. Ingresa en nombres y apellidos. Apellidos y nombres, perdón. La tabla de calificación, características, calificación, código. Muy bueno, de 17 a 20, código 5. Bueno, regular, deficiente y muy deficiente, de acuerdo a esta escala. Damos siguiente. Referéndum 2022, pregunta del 1 al 10. Número 1, fiscal Achabuanco Fuentes Omar. Las preguntas. Observancia de independencia, imparcialidad, integridad y actuación dentro del marco de la ley. Alternativas del 5 al 1. Pueden ustedes registrar sus preguntas. Respeta las normas morales, sociales, jurídicas. Registra del 5 al 1. Trato adecuado de los justiciables. Calidad de decisiones. Eficacia y cumplimiento de plazos. Celeridad y rendimiento. Puede usted borrar la selección y así continuar con todos los fiscales del 1 al 10 que se le ha mandado en este formulario parte 1. Muy bien, usted le da siguiente. Si usted no conoce al fiscal, absténgase de votar y continuar con la encuesta, ¿no? Aquí tenemos del 11 al 20, fiscal número 11, Arana García Rina Natividad. No conocemos, digamos, a toda esta sección. Continuamos. Y así, ¿no? Continuamos. Continuamos. Vamos a terminar en la parte final. Son 10 y se habrán dado cuenta. Cada sección cuenta con 10. Una vez terminado con el número 80, le damos a enviar. Y continuamos con la segunda parte, ¿no? Referéndum 2022, Ministerio Público, parte 2. De igual manera, usted tiene que ingresar su correo electrónico, su colegiatura, sus apellidos y nombres y dar al siguiente, ¿no? Y así sucesivamente llenar la parte 1, parte 2, parte 3, que para el día 15 de octubre estarán también los referéndum 2022 del Poder Judicial. También la parte 1, parte 2, parte 3, que tienen que llenar. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Indicaciones. Se les recomienda realizar la votación, si es posible, con una computadora o una laptop, que tenga conexión estable. Y, si lo van a hacer por celular, tener las siguientes indicaciones. Por ejemplo, Fiscal, Gamarra, Peralta y Seías. Las mismas preguntas, solo que en este caso no notamos nosotros todas las respuestas. Tenemos que deslizar hacia la izquierda para ver la calificación del 1 al 5. Por eso se les recomienda que hagan una votación desde una computadora o una laptop con conexión estable. Para el caso en que nuestro agremiado no esté activo, como por ejemplo el siguiente caso, le saldrá su habilidad inactiva, la fecha hasta donde pagó, la cantidad de meses que necesita para realizar el referéndum virtual, el total que tiene que cancelar y darle a pagar cuotas. Aquí se le va a redirigir a todos los pasos que él tiene para realizar el primer paso, por ejemplo, consultar cuánto debe, ahora ya lo consultó, ya sabe cuánto debe depositar, realizar su pago a la siguiente cuenta, que está aquí, y remitir el voucher al correo de caja, cajaycaja.gmail.com, con el número de transferencia, nombre y colegiatura. Una vez que se le remita al correo su certificado de forma digital, ya va a estar actualizado en el sistema. Ya va a estar actualizado en el sistema, ingresará y recién podrá activarse el referéndum 2022, con todos los pasos ya indicados. Para terminar, sólo queda decirles que esta modalidad virtual estará activa sólo para aquellas personas que han cumplido su pago hasta el 14 de octubre de 2022, que es el día viernes, 5 de la tarde, en la atención, en el colegio, o enviando su pago en línea, mediante los pasos que tenemos aquí, mediante el pago virtual de cuotas, y podrá usted recién inscribirse desde el día viernes e iniciar sesión para realizar el referéndum virtual 2022, que ha estado organizado por el área de informática en la modalidad virtual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.